Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Y aquí se ve la casa. Hola, soy Luis Alirio Calle. He dedicado más de 40 años al periodismo. Como reportero recorrí el departamento en busca de toda clase de noticias. Ahora he decidido volver a esos lugares a conversar desprevenidamente con todo aquel que quiera contar algo. Quiero escucharlos hablar de logros, miedos, de amores y desamores, alegrías, tristezas, de lo que anhelan para su futuro. En fin, conversemos de todo aquello que nos demuestre que el mapa de Antioquia también está hecho de historias. Veámonos en la calle del pueblo. Pero, ¿qué hace por aquí? ¿Por qué está aquí? Yo vivo en el tablazo, yo soy un campesino. Pero, ¿en cuál tablazo? La verdad que se llama el tablazo de Betaña, Antioquia. Me lo vi y me dio esa emoción verla a usted. ¿Esa historia se cuenta usted, hermano? La historia de las... Estoy feliz cuando usted fue bueno, cuando me salió en el calle, pero totalmente feliz. ¿Y usted, pero cuál es su actividad? Mira, tío, yo soy campesino, agricultor. ¿Qué cultiva? Yo tengo una gica, yo te cultivo café, tomate, pepino, pimentón. ¿Y quién lo enseñó todo eso? La ciencia de la vida. La ciencia de la vida. Hombre, no, le agradezco mucho. En estos días que yo estoy escuchando a usted, en un programa que sacó usted, que se llama Historia de la Calle. ¿Esto qué es esa? La Calle del Pueblo. La Calle del Pueblo. Sí, yo tengo... Eso es lo que... Espérame, yo tenía la idea de algún día buscarlo a usted en que estuviera. Si me dijeron, me salieron calles, tanto al parte, y yo buscaba. A contarle cosas a usted, porque lo admiro demasiado a usted. Usted no me ha instruido bastante, bastante. No me cuenta historias que sabe mucho de la psicología humana, de la sociología humana. Yo tengo tres hijos y los adoro, los adoro. Soy abuelo hace siete... Hace dos años yo soy abuelo. ¿Es abuelo? Soy abuelo. ¿Y en este momento va para donde la novia? Yo voy para el nevar. ¿Qué pasa es que yo soy un hombre que... Tuve tres mujeres. En una tuve tres hijos. A mí no me gustó el matrimonio. Tuve una y no tuve hijos. Después conseguí otra y tuve tres hijos. Y le di amor como un hijo. Buena comida, buen amor, buena dormida. Y buena vida. Usted en este momento viene de Betania. Vengo de Betania. Y llegó aquí a Ciudad Bolívar, ¿por qué? Hacerme mochilada, hacerme arreglar las uñas porque voy para la novia. ¿Y la novia dónde vive? La novia es de Barbosa, Antioquia. ¿Va para allá? No, ella se pasó a virar a ella, pero voy para donde ella. ¿Va para donde ella? Sí, porque el 29 de septiembre cumplo cinco años de noviazgo. Aquí la conocí, que vino a pasar, ella es jubilada en Metrosalud. Ella vino a pasar, ella es una mujer muy inteligente. Imagínate que tenía tanta confianza allá en Barbosa que ministraba la plata de los 150 viejos, digamos los viejos, o de tercera edad, o longevos. Y entonces vino con esa pila de gente y me la encontré yo aquí. Porque yo no vivo con la mamá de mis hijos hace 18 años. Don Ricardo, apure que la novia lo espera. No, 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 y eso es para mañana que nos vamos a ver. Ah, yo me estoy cuadrando para ir a verla. Ella tiene la mía, pero hermosa. Poniéndose bonito. Oiga, sí, eso, pero hermosa. La mujer más educada y estamos enamorados. Hemos hecho 40 paseos, hemos estado en la isla de San Andrés, en el eje cafetero, por todo Urabá. Pueblíamos como un veraco, el último paseito que me hice con ella fue a Alejandría, que no lo conocía. ¿Cuándo llegó aquí? Esta mañana, ya nos vamos ahorita. Sí, 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 y te está recién el reporte de qué? De Historia. De Historia de la Calle, donde me alegró saludarle. Es un gran... Muchas gracias. Lo aprecio demasiado, demasiado. Lo admiro. Y yo a usted, gracias. Gracias, desde que esté viviendo en la de la ley de Calle. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Gracias. ¿Hay arroz con leche? Ya no tiene, pero a eso vine. ¿Usted qué más vende aquí? ¿Café? Café, vendo... Galletas, empanadas de iglesias. Empanadas de iglesias. Pastelitos de pollo. ¿Usted es de dónde? Yo soy de acá, de su abuela. ¿Y este es su trabajo entonces? Este es mi trabajo. Yo llevo 19 años vendiendo empanaditas y pastelitos. ¿Ustedes son de iglesia? No, tienen carnita. Usted se crió aquí en el pueblo. Sí, yo nací en Parayón, que es un corregimiento muy bonito que tiene este municipio. Tiene una mamá muy trabajadora, muy emprendedora. De ahí salimos todas muy guapitas para el trabajo. Un poquito malgenia ahí. ¿Un poquito malgenia? Pero yo la veo muy simpática. Sí, claro. Pero vaya viva conmigo y verá que también. ¿Y con quién vive usted? Yo vivo con dos hermanos. ¿Y usted no se casó? Nunca. ¿Y eso por qué? Porque nunca me vi en ese plan. De casarme ni de hijos. ¿Por qué no? No, no me vi nunca en eso. Y vivo tan feliz día. ¿Y no se enamoró jamás? No, me enamoré y estoy enamorada y tengo una pareja muy, 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 muy valiosa. Pero inteligente. Sin argolla y sin hijos. O sea, enamorada pero inteligente. Enamorada pero inteligente. Eso hay que tenerlo como claro. Cien. Enamorada pero muy inteligente. No, yo nunca me vi en el plan de hijos. Y afortunadamente no. Este mundo como está enredado es complicado. Es que la mamá no descansa ni muerta porque es morir. Amá, ayúdeme pues en esto. Amá, ¿usted qué se hizo? Pues que no me ayuda. Vea, amá, ayúdeme en eso. No, ser mamá me complica. Yo tengo un amigo que es médico y dice que, dígame cuántos hijos tiene una mujer y yo le digo de qué sufre. Ay, sí, no, es que es muy complicado. Entonces yo nunca me vi en ese plan. Y he vivido bien. Estaba diciendo que usted a veces es difícil de soportar, de aguantar, de entender. ¿Su pareja dice eso? Mi pareja y mi familia, todos dicen que soy malgeneadita. ¿Y por eso la quiere su pareja? Será. Pero él sí es muy calmado. Yo creo que por eso hemos vivido, pues, junto entre comillas. Llevamos como 16 años. Pero él en su casa y yo en lo mío. Escuchando lo que me cuentan, me gustaría preguntarle esto para usted. ¿Qué es el amor? ¿Qué es eso? El amor es una cosa muy maravillosa, muy necesaria, muy valiosa. Pero difícil de llevar. Pero difícil. Yo me imagino que la convivencia con nosotros debe ser muy difícil. El amor es muy bueno, así como yo lo vivo. Un semi-internado. Voy, vengo y vuelvo y bajo un ratico. Y vuelvo para casa mía. Porque me pareja muy complicado. Es que si uno hay veces que no entiende, va a entender otro. Y le aguanta el género a otro. Es el amor. El amor. Muy bueno, pero así. A metros. A metros. Muy importante el amor. Muy necesario. Lo más maravilloso, porque qué sería de uno sin tener a quién querer y quién lo quisiera uno. Es malo. Pero el Ejitos me encanta. Muy bien. Le agradezco mucho. A usted también le agradezco mucho. No les toca comer. Yo trabajo para Telia Antioquia. Claro, yo sé muy bien. Hago unos programas de historias. Yo sé muy bien quién es el Ejitos. Ah, veanla, cómo se sabe el nombre y todo. No, es que se lo siempre. Oiga, muchas gracias. A usted le agradezco. ¿Usted fue campesino siempre? Yo a mi papá y cuando me tocó comer una becha y pegarle las herraduras. Yo soy futbolista, corrí maratones. Pero le vuelvo a preguntar. No. Y yo tenía que buscarme muy duro para poder lucirme. Pero jugué varios partidos. En el Atanasio Villasdobo, jugué por ahí 20 partidos. Conocí la elección campeona del Intermunicipal de fútbol en 1964. Estaba yo comenzando a jugar. Quedaron campeones del Intermunicipal de fútbol. Y recuerdo todos los jugadores. A Francisco Maturana. A Daniel Palacio. A un chavo que le decían jica. Que por ahí estaba un viejito encogido. A Marco Montaño. A Guillermo Santa Bárbara. Titico. Fabio Elquín. Nosotros era un equipazo. Le pegaron a todo el sueloeste. Fueron a Medellín. Y se trajeron el campeón del Intermunicipal de fútbol del 64. Fue Ciudad Bolívar. La elección Bolívar con un equipo que denominaba el Huracán. Cuando yo bajé me llamaron de Policía Nacional. Y entrenaba a un entrenador argentino que era Hernán Carlos Ramírez. Que vino con Jorge Hugo, Raúl Navarro y Oscar Caliz. A ese nacional bueno que hubo en Medellín. Y el hombre me veía como una estrella. Pero yo me tuve que venir porque yo vivía de una tía. Otra hermana de los Vélez. Y la comida ya se aburrió conmigo para los seis meses. Me dijo que buscara para donde irme que ella no podía sostenerme. Y yo no ingresaba a la profesional que era lo que iba buscando. Porque en ese tiempo subía a los jugadores a la profesional. De 24, 25 años. Yo tenía 19 años. Yo tengo fotos por acá marcadas y me conoce todo el pueblo. Fui muy famoso. Me gané varas de premio en la escuela. Como decía un amigo mío que ya se murió. Uno con 19 años. Y eso bien bueno. Eso. Hombre. Don Jairo. Si me quedo con usted, todo el día tiene historias. Es una gran persona, hombre muy agradable, muy anchos que yo eres un hombre. Hombre sí. Qué bueno, me lo felicito. Yo también a usted. Como que todos lo conocen. El deporte me hizo famoso. ¿Usted es payaso? Señor. Qué maravilla. Qué bonito eso que dice, soy payaso. Ah, claro. Se lo digo porque es muy curioso. La palabra payaso a veces la usan peyorativamente. Sí. A uno le dicen, no seas payaso, hombre. Deja de ser mentiroso. Cosas así. Sí. Eso no lo molesta a usted. Para nada. No, no me, no me. Ah, ya. Y como payaso, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? Boogie, boogie. Boogie, boogie. A ver, hombre, esa historia es cómo usted. ¿Por qué se hizo payaso? ¿Qué lo motivó allá a...? Bueno, desde chiquito siempre he sido como muy, muy imperativo. Sí. Entonces, cuando me iban a tomar una foto, mis papás me toman una foto y yo diario les hacía una gracia o algo. Me agachaba, me ponía de pata o algo. Hacía caliciar monete y ese sí es gracioso, decían mis papás. Y fui creciendo, y fui creciendo y llegaba a los circos al municipio y yo me despegaba ahí. ¿De eso vive? Sí, de eso vivo. Pues cuando no hay fiestas, así, cuando no hay fiestas, pues cojo un cajón de paletas y me voy a vender a los buses. Y se siente bien, orgulloso de los cargos. Claro, sí. Maravilla, hombre. Hay que ir por el camino bien, no por el mar. Me imagino que tiene una manera de hablar cuando está siendo de payaso. Claro, uno cambia la voz. No cambia la voz. Y si le pido que hable un poquito como tal, ¿qué? No es capaz, si no está pintado. Eh, hombre, no, normal, sí. Perfecto, pues te tengo que por la cara. O pues pa' qué. ¿Qué pesa, hombre? La boca. La nariz. Ah, vea. Muy importante. Sí, sí, sí. La nariz del payaso. Es muy importante la nariz. Entonces, es muy bacano con la nariz. Me quito la gorra. Se la pone usted aquí. Así. Y ya usted ya sale a hacer el espectáculo. Ya de eso, ya uno ya cambia la voz. Sí. Le cambia la voz totalmente. Como la de si es adulto o pequeño, ya uno la va cambiando. Pero que a hermano uno la cambia. ¿Quieres cómo le habla el payaso? A ver, sí. De pronto hay aquí unos cuantos adultos y entonces usted qué. Aquí hay adultos y niños. Entonces, digamos que es para la tía de niños. Entonces, digamos, uy, buenos días, ¿cómo está? Yo cambié la voz, ¿sí? Yo ya la cambié. ¡Alce toda la mano los niños! Y los niños alcen la mano. Los que se orinan en la cama. ¡Uy, cochinos! Señor María, ¿no? ¿Y hay quien la alce la mano? Claro, todos los niños suelen aquí. Ah, qué bueno. Piensan que los voy a saludar y eso. Me acuerdo de sacarlos del frío. Entonces, ya uno va jugando con ellos muy, muy bien. ¿Y los adultos cuando usted trata de comprometerlos a participar, se achantan? ¿Qué les pasa? Hay unos que sí, hay otros que no. Como yo le, aquí, yo hago el concurso. Es muy, pues me conocen mucho y se ríen mucho. El concurso del pato. Damos de cuenta que esto es un pato. ¿Un pato? Un pato. Yo le digo, caballero, le vendo este pato. Se me dice, pica o no pica. Yo le digo, no pica. Se me dice, se lo compro. Yo le digo, se lo vendo. Listo. Hagámoslo, wey. Caballero, le vendo este pato. ¿Pica o no pica o no pica? Ah, no pica. Se lo compro. Se lo vendo. Sí, ahí, ahí es la primera. Uy, lo hizo muy bien, ¿cierto? Vamos a hacerlo más diferente. Vamos a hacerlo al estilo Boquín, se riendo los. Cámara lenta. Al estilo Juan Gabriel. Ustedes, la gente le da risa por eso. Y el que lo haga mejor, pues se le da un detalle en el evento que hay. Porque ahí está, un evento bien bonito, entonces le da una cobija, una chetita de motivación porque hizo el concurso bien y porque participó en el evento. ¿Su familia lo apoya en esto? Sí, mi hermana y mi papá se ríen porque yo soy payaso, pero más que todo es mi hermanita la que me apoya. ¿Cuál es la misión del payaso? Aparte de hacer reír, ¿qué quiere lograr un payaso? No, pues lograr el payaso es como el diario lo ha dicho y con la ayuda de Dios y Dios me da vida y salud, pues sacarle cada día más sonrisa a los niños y a la gente. Porque la sonrisa es salud, ¿no? La sonrisa, claro, es salud, alegría, amor. Boqui, boqui, muchas gracias. Chao, señor. Hombre, qué bueno que me hayas saludado. José, gracias. Hombre, le deseo éxito. Bueno, sí, yo lo voy a decir. Y ojalá un día me toque verlo en acción de verdad. Hágale, por mucho gusto. Bienvenido. Boqui, boqui. Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. Suroeste, cafetero. Se llamó San Juan. Quebradona. Bolívar. Qué maravilla. Buenas. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Yo lo distingo a usted y lo veo mucho en televisión. ¿Cómo le va? ¿Sabes su nombre? Jaime González. Esta semana lo vi en un programa en una iglesia. Y usted con un cosito aquí que yo le pongo mucho cuidado y le miro mucho. ¿Se escuchan historias? Sí, historias. Venga, siempre esto lo miro también, que es Gonzalo. ¿Gonzalo? Sí, Gonzalo. Adolfo, es verdad que aquí hay más caballos que gente. Aquí hay muchos caballos. ¿Vimos lo que acabo de bajar? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Buenos días. Bien. Bien. Que hay muchos caballistas. Ey. ¿Aquí hay un regalo así yo? ¿Por qué hombre? ¿Sabe quién es él? Nos gusta mucho eso. Yo estuve muy bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo le veo sus programas? ¿Es la esposa? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien puede? ¿La esposa de Don Adolfo? Sí, es el año. Él llevó 50 años, vamos a gustar 50 años, 50 años de estar casados. Fimos novios, pero cuando eso era novio. ¿Cómo fue el asunto, Puente Aver? Adolfo, no la vas a tocar, no. Puente Aver, que es que a los novios hoy en día les gusta oír esas cosas. Sí, pero es que a los novios de ahora, aquí dijo un amigo, y dijo, no, es que esos no son novios, son mozos. ¿Y ser mozos es qué? Que se acuesta con la novio. Por miedo. Se va uno tiempo de vuelta, a 50 años atrás, y uno se imagina que usted era la muchacha más bonita del pueblo. Fue muy linda. ¿Cómo hizo usted para conquistarla? En serio, fue muy bonita, y una vez bailé con ella y la pisé y no se me olvida, yo sin saber bailar o en una fiesta. ¿Cómo así no va a conseguirse de novia la muchacha más bonita del pueblo? ¿Cuánto era la neta? O sea, que él vivía en un apartamento en Medellín con varios amigos. Nosotros vivíamos en Belén. ¿Muy carretudo usted? No. Era hermoso. Él también era muy bonito. Yo no era muy carretudo, no. Sino que yo estudiaba en la universidad y nosotros teníamos una casa alquilada en Medellín, por allá por Belén, y estudiábamos seis o ocho personas de aquí a Bolívar, vivíamos ahí. Sí, llegó un amigo y entonces dije, ¿ustedes no se imaginan la pelada ahí en Bolívar tan hermosa? Yo este fin de semana voy a ir a ver si hablo con ella, en fin. Entonces él paró la oreja. Y el señor ese no pudo venir ese fin de semana. Entonces se vino él. A conocer la muchacha. A conocer la muchacha, pero él tenía otra novia. Y entonces, bueno, yo muy funcionadora, no, porque uno no podía ser, pero sí salíamos y así existía el Club Don Simón. Entonces yo me entré para el club y él se quedó mirándome y le preguntó a otro amigo que quién era yo. Y ve, te lo he sabido ya. Sí, ya estaba interesado. Entonces, bueno, ya al otro día él me arrimó. Mirá, mirá que me empezó a ver la dame. Oiga, oiga. Se lo dice aquí. Se lo dice de frente. No, es que yo le he dicho a él y a los hijos les dije, nosotros tenemos cuatro hijos. Todos viven lejos, yo no vivo y no con ella aquí. Le dije, vamos a cumplir 40 años. Entonces yo le digo, 50 años de casado. En Estados Unidos le hacían, ay, en enero le hacemos una fiesta bien buena y que no hay que. Y los llevamos a la iglesia para reafirmar nuevos votos. Eso es que se llama así. Y le dije, yo no, con la misma no, yo con la misma no me pongo. ¿Qué me le pone? O le dije, lo dice de frente. Sí, de frente. Ay, no, 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 no. Entonces yo le digo, que no me tenga la ventaja que me ha cogido. Es que me tiene ya, me lleva ya mucha ventaja. Y se llama Carrera Medellín. En el suroeste, tierra de café, fundado por arrieros más de 180 años, Ciudad Bolívar es uno de los pueblos símbolos de lo que nos cuentan que fue la colonización antioqueña. Historias. Yo digo, caballero, le vendo este pato. Sentir cada vez más orgullo mientras más se ríen del oficio tuyo. ¿Pica? ¿Pica o no pica? Ah, no pica. Fantasear con lo que se tiene porque la más bonita del pueblo te eligió. ¿Cómo hizo usted para conquistarla? Eso es muy bonita y una vez bailé con ella y la pisé y no se me olvida. Entender que el corazón demanda para palpitar proverbiales distancias. Hemos vivido, pues, junto, entre comillas, llevamos como 16 años. Pero él en su casa y yo en la vida. Y estuve en primera edición en Medellín y no logré pelechar porque yo era un campesino. Saber que la voluntad no siempre es el motor de los sueños. Hombre, y eran hombres que me tragaban las planchas y hacían goles de fantasía. Es abuelo. Es abuelo. Y en este momento va para donde la novia. Caer en la cuenta de que el corazón tiene el poder de echarle atajo a la edad. Hacer mi mochila y hacer mi regla de las uñas porque me pate a la novia. Se escuchan historias. Sin ellas seríamos desiertos. Y ni eso. Porque un desierto es también la historia de alguien. Hombre, lo vi y me dio esa emoción verlo a usted. ¿Sabes historias que cuenta usted, hermano? Y estoy feliz con usted, güey, hombre. Con el video, casi. Estoy feliz. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, UTI.